¡Ay, estoy muy contenta que ustedes van a conocer mis parientes en España! Sí, yo también estoy contenta. Ahora vamos a grabar nuestras maletas. Chicas, no las encuentro por ningún lado. De veras. Ay, no, chicas. Nos robaron las maletas. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora que voy a hacer, tenía un regalo para mis abuelos en mi maleta. ¡Era algo muy estímulo! Sí, yo también tenía mucha ropa legal. Vamos a reportarlo con la seguridad. Espéranse, ¿tienen sus carnetas de necesidad o saben la maleta? Voy a llamar a seguridad. No, Esteban, en la maleta. Ahora estamos en España sin carnetas de necesidad y sin ropa. ¿Ahora qué? ¡Mánica, Marta, Marisabel! ¡Yo tengo la solución! ¡Esperenme! Ok. Vamos a entrar a esta tienda. Acabó y ya tenemos dinero. Voy a comprar unos brosos para todos. Yo voy a comprar unas glases de marca para todos. Y yo los zapatos. Chicas, a Proece vamos a llegar tarde con mis abuelos. Ya estamos. Hola, España. Mi nombre es Antoña González. Y aquí estoy reportando la epidemia de la cochina. Como ustedes han visto, la epidemia de la cochina ha crecido rápidamente en España. Aquí, mi compañera Consuelo Peña les va a informar más sobre la epidemia de la cochina. Hola, soy Consuelo Peña y aquí está con Selena Díez, que tiene la enfermedad de la cochina. ¿Cómo se siente? ¿Dónde se fue? Creo que se fue acá. Aquí estoy. ¿Cómo se siente? Me siento fatal nunca. Puedo hacer nada. Mírame todo enfermo. Mi caballo está mugroso. Junto con toda mi casa. Mira esta epidemia. Me atacó con fuerza. Y creo que me voy a morir. Señora se ve mal, pero no se va a morir. Es de todo lo que tengo. Soba la cochina. En el canal 14. Ok, chicas. En mi casa es costumbre saludarse con un abrazo si es un hombre y si es una mujer. Se dan un beso en el cachete. A los jóvenes se les da la mano. Bueno, voy a tocar las puertas. Bueno, voy a tocar las puertas. Voy a tocar la puerta. ¡Ay! Hola, mi niña. ¿Cuánto creciste? Creo que la última vez que te miré todavía jugabas con muñecas. ¡Abuelo! ¡Marta! ¡Hola, chicas! ¡Nieta! ¿Cómo estás? ¡Hola! Hola, bueno, sí. ¿Esa es la señora Marta de Jesús? Sí, eso es cierto. ¿Cómo sabe usted? Sí, soy una recepcionista del aeropuerto de España hablando sobre unas maletas perdidas que que se le perdieron a usted esta mañana. Sí, eso es cierto. ¿Cómo sabe usted? Bueno, sí, es que encontramos su carnet de identidad en su maleta. ¿Quisiera saber dónde está su maleta? ¿No está aquí en España? No, señora. Sus maletas están en México, Guadalajara. ¿Y cómo las voy a recuperar? Bueno, señora, ya están en camino aquí, en España. Gracias. De nada, señora. Buenas noches. Adiós. Marta, ¿quién fue? Te digo luego. Bueno, mija, ¿no vas a decir cómo se fue su viaje? Sí, bueno, es una larga historia. Sí, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Ya está? Gracias por ver el video.